Música Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Display Así es, muchas gracias por seguirnos a través de mbmtelevisión.com Lunes, miércoles y viernes en el canal 143 Así es, y también los martes, jueves y sábado en las repeticiones No se te olvide también seguirnos en las redes sociales en Facebook y Youtube como Display Televisión O dale like también a nuestra página de Facebook Display TV Oficial Así es, y no se olviden del Twitter Display TV Show O mándanos un correo a displaytelevisión.com Ya lo sabes, así que no tienes pretexto para perderte ningún detalle de Display, tanto en internet como en cable Así es, y que les parece si mejor ya comenzamos el programa Esto es Display, comenzamos Display Televisión Comenzamos Pues que onda banda, no cabe duda que en las festividades algo que no puede faltar son los carros alegóricos Y pues hoy nos venimos aquí a dar una vuelta A ver pues que nos enseñan acerca pues de este oficio Así que venga, vamos a ver Pues el día de hoy nos encontramos aquí con el estimado Don Carlos Que él se dedica a hacer los carros alegóricos pues de muchas cosas, ¿no Don Carlos? Como de, ¿cuáles son los que ustedes? Bueno, cualquier tipo de eventos, de escuelas, de templos católicos, de municipios Pero como cuáles son los principales, los que más se dan Pues, de la religión católica, digo, las festividades religiosas son los que más tenemos todo el año ¿Cuántos años ya lleva aquí con este negocio? 35 años Ya se la sabe, ahora sí que de a todas, ¿no? Ya, por lo menos, sí Oye, ¿y cómo fue que empezó a involucrarse con este negocio? La verdad, digo, en mi familia nadie se dedicaba a esto Entonces no es herencia de familia Es únicamente que me gustó hacerlo Y inicié haciendo sus trabajos en el carnaval que se organizó Bueno, trató el gobierno de Brena Torres de volverlo a impulsar aquí en Oaxaca Porque aquí en Oaxaca hubo carnavales, se dejaron de hacer Entonces en el gobierno de Brena Torres se trató de hacer Y entonces fue que hice un carro alegórico y se ocupó el segundo lugar Bueno, adorné un carro alegórico porque yo trabajaba en una empresa En una ferretera Y entonces los compañeros de la ferretería y todos me animaron a que se hiciera el carro Y yo, pues, sí, lo hice Lo ocupamos en el segundo lugar Y a raíz de ahí la gente me empezó a buscar para Pues llevar a cabo los adornos de los carros alegóricos Oiga, ¿qué ha sido algo muy chistoso que le haya pasado? ¿Qué ha pasado aquí ahora sí que en la elaboración o alguna cosa por acá? Pues, pues así, así como chistoso, pues no recuerdo, digo, todos los trabajos se hacen Pues a veces, como ayer, por ejemplo, que hicimos el carro del rayo, nos tocó la lluvia Entonces son cosas que de momento, pues, se llegan, ¿no?, imprevistas Pero hemos tratado de, el material que ocupamos, que como que llueva, no se deteriore, no le pase nada Aparte veía que, por ejemplo, mucho del material que utiliza, lo está reutilizando, ¿no? Sí, esa es la finalidad, digo, de que, pues, a las personas que se interesan en eso Se les da un precio accesible Porque todo esto recupero, todo el material recupero, no se le queda al cliente Entonces, de una u otra manera, este, lo ocupamos, sí Se llega a... Y aparte es como también un poco ecológico, ¿no? No estar, este, tirando siempre, ¿no? Estar creando tanta base Así es, así es O se vuelve otra vez a rehabilitar y ya se ocupa en otra ocasión Oiga, ¿de dónde sale tan la creatividad? Ahora sí que para decir, del señor del rayo Y, pues, ¿a quién le pongo estos adornos? Bueno, es que muchas veces la gente da la idea, ¿no? Quiero esto Y ya uno, bueno, ya viendo el material que tengo y todo Pues se le cumple al cliente lo que te pide Y muchas veces te lo deja a tu criterio No, pues, que quede bonito y ya es, con eso ya es un sitio Y, pero me imagino que se ha de tener como ya unas, como Cositas, por ejemplo, para el señor del rayo, como decía Ya tiene como algunas predeterminadas aquí Más o menos, ¿no? De acuerdo O en muchas ocasiones alguna imagen Que voy a hacer el carro alegórico Pues sí, me veo necesidad de comprar algún joyeto Para verla, leer algo de la historia de la imagen Y sobre eso ya hacemos, ¿no? El carro Porque a veces las personas, pues, también no tienen idea, ¿no? Oigo, me dijeron que sí había yo el carro de un santo Y no, y le digo, bueno, le digo, pero ¿qué de ese santo? ¿Qué milagro me hace? Y entonces dicen, no, pues, no sabemos Entonces ya compro algo, me informo, pues Como pueden ver, pues es una actividad bastante laboriosa Es una actividad muy padre Ahorita este carro que estamos armando Tiene que estar a las 7 de la noche en el templo de San Juan de Dios Porque van a festejar la arcángel San Rafael ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva en la realización de cada...? Tiene que ser un día Digo, ya el material se prepara Y ya la unidad llega temprano Y ya es nada más armar Ya después del recorrido Ya todo termina Pero lo desmonta el mismo día Sí, tiene que ser, sí Porque las unidades son, este... Rentadas Y tienen que trabajar a carro de ladrillo Para lo que se le ocupe Así es No puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que diga esta noche, olvídalo Muchas gracias, este, don Carlos Por haber recibido aquí a Display Por haber venido aquí a... ¿Algún saludito por ahí a las... Claro que sí, pues a todos los que me están viendo Pues con mucho gusto estamos para servirles En lo que se les ofrezca De decoración, cosa decorativa Ahí está, chavos Vénganse a echar aquí una decorada Vénganse a aprender también, por supuesto Y pues bueno, los dejamos aquí con el reportaje Y pues vamos a ver qué más nos ofrece Display ¿Y qué te parece si ahora vamos con Shani A ver qué nos prepara el día de hoy? Así es, porque aparte con Shani siempre es muy rico Bueno y barato Pues vamos a verla, ¿no? Ay, sí, ¿verdad? Todo el tiempo están bien ricas Hola amigos de Display, es viernes ya Y hoy vamos a hacer una receta súper sencilla y muy rica Alitas, ¿a quién no les gusta? Lo que vamos a necesitar son alitas normales Las venden en el supermercado No tienen la fuerza que estar marinadas No importa, aquí vamos a marinarlas Un aderezo que yo hice Les voy a decir también cómo lo hice Y el aderezo de su preferencia Que tenga base de crema, por ejemplo O queso Queso azul César El ranch El que ustedes gusten Las alitas, ¿qué hice? Las alitas las puse en la charola Le embarré aceite a la charola Las acomodé Les puse sal, pimienta y ajo en polvo Y las dejé hornear a 150 grados más o menos Por 45 minutos Tienen que estar bien, bien, bien crocantitas O sea, que las toquen y que estén duritas A mí me gustan así Que la piel esté bien durita El aderezo que hicimos para Bueno, la salsa que hicimos para Para nuestras alitas Es aquel botecito que venden para hacer agua Pueden elegir el de su preferencia A mí me gusta más de tamarindo Pero incluso el de jamaica también sirve Hace en un sartencito Dos chiles habaneros Y de ahí que están bien asaditos Bien aguaditos Les quité las semillas Y los licué Con más o menos Estos son como 250 mililitros De este concentrado de tamarindo Que les digo Le puse un poquito de sal Y lo freí un poquito nada más Y bueno, el aderezo es este Que venden también en los supermercados Que viene en un botecito Lo único que vamos a hacer Porque ya todo está listo Vamos a tomar un plato Ya que todo está listo Vamos a tomar un plato Y solamente lo que vamos a hacer Es tomar nuestras alitas E irlas bañando Una por una Bien, 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 bien Bien en la salsa A mí me gusta que queden bien bañaditas Entonces que tengan suficiente salsa Las vamos acomodando Tomamos otra Y la volvemos a bañar Esa es una receta Que aunque ustedes crean Que se lleva así muchísimo tiempo No, es súper fácil Esa es como más o menos Una Mucho una hora Porque en lo que están tus alitas Este, asándose Horneándose O friéndose También lo pueden hacer Pueden ustedes ir haciendo la salsa Y pueden ir también lavando los trastes Entonces las bañamos todas Más o menos Yo opino que esta cantidad de alitas Es como para dos personas Más o menos son Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y Vamos a ponerla así Porque soy La única que comer en este momento Vamos a ponerla así solamente Y Lo que Pueden vaciar el queso O lo como me gusta a mí Que cada uno de mis invitados solamente Tomen una Alita Vamos a probar una Y en el quesito Remojarla Y morderla Buenísima En verdad Los dulces de tamarindo Que además O sea Vienen concentrados Ya ni siquiera tienen que comprarlo Comprarlo Como viene el tamarindo normal Y quitarle la semillita No, simplemente es muy rápido Todos meten a la licuadora Y el Salis Están deliciosos en serio Recuerden que si ustedes Hacen estas recetas O quieren compartir Las conmigas Pueden mandarla al Facebook Que es Display Televisión Una foto Y ahí los espero Nos vemos el próximo viernes Bye Bye No, en serio que sí están bien buenas No, en serio que sí están bien buenas Gracias por ver el video.